Está la muerte en la cruz Y es por eso que me debo Y me niego en tu cruz Me cumplí, oh mi Señor Jesús, Señor Hoy me brindo a tus pies Me gozaron de tu andar Yo quiero ser, Señor, tu voluntad Vamos a decir, Señor, en esta mañana Si quieren colombarse en sus pies en esta hora Vamos a decir, Señor, al Señor Con toda actitud de donación Oh, sí, Señor Díselo ahí Ante ti Oh, traigo mi vida Entrego mi ser A tus pies Cuántos van a entregarle al Señor Muy bien, tus pies Así se lo